La definición de actos de molestia, ¿no? Es que la autoridad ya sea fiscal, la autoridad fiscal o la autoridad, en este caso, un ministerio público, que es el poder ejecutivo, legislativo, el judicial. El ministerio público es ejecutivo. Ok. Es ejecutivo. Lo que pasa es que por muchos años en México fue parte del poder judicial. Ok. Pero pues ya luego hubo un cambio y ahora es del poder ejecutivo. Sin embargo, pues ejerce muchas funciones, no como del poder judicial, pero está muy inmiscuido en toda la parte judicial. Uy. ¿No? Es por eso. Eso es nuevo, ¿no? De alguna manera. De alguna manera. Ok. Y algunos de estos actos, más bien, ellos deberían de cumplir la formalidad de, primero que nada, cerciorarse que la persona vive en la casa, ¿no? Que sea la casa de la persona. Este, si, sé que si no se encontraba podían ir con el vecino o alguien que esté en la casa, pero si no estaba ni el vecino ni nadie, procedían a los edictos, ¿no? A los estrados. Estrados, perdón. Que los estrados es cuando pegan en las oficinas de la autoridad toda esa lista de nombres a los que quieren notificar, pero no los encontraron. Ok, ok. Y luego los edictos es cuando, de plano, no lo localizan o está muerto, pues, entonces en el diario oficial. Ok, ok. O en el diario de mayor circulación. Ya, 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 ya. Entonces, por eso es un tema, digo, muchos años, pues, llamémosle, hace que 25, 30 años, era muy común que te recomendaban los contadores de que pongas tu domicilio fiscal en el municipio más lejano para que nunca te encuentre, ¿no? Pero realmente no, las cosas ya cambiaron. Hoy en día, mientras más localizable estés, mucho mejor. Ok. ¿Por qué? Porque, pues, al final de cuentas, si no te localizas, supongamos en el tema fiscal, si tú tienes una empresa y no estás, y estás como no localizado, pues, se puede configurar como que eres una empresa falsa, entonces, como que eres una empresa que está vendiendo facturas o que eres una empresa que está cometiendo algún delito y no está pagando sus impuestos. Entonces, por eso es importante que siempre estés como localizado. O a lo mejor te quieren notificar algo, por ejemplo, una multa que tú la puedes pagar, pero como no te localizan, te notifican por edictos, ¿no? Perdón, por estrados, y al final de cuentas, pues, esto, o sea, el PAE, que es el procedimiento administrativo de ejecución, sigue su curso, entonces, en lugar de una pequeña multa, se convierte en un embargo o en cosas ya mayores. Entonces, por eso es recomendable. Hoy en día, lo más aconsejable es que estés como localizado. Claro. Inclusive, sé que también se podía por correo electrónico. Por buzón tributario. Por buzón tributario. Buzón tributario es una novedad. Digo, desde hace ya unos años, si mal no recuerdo, por ahí del 2014, es cuando surge todo este tema. Igual hubo una reforma muy fuerte en el año 2014, y es cuando surge todo el tema del buzón tributario. Ok. Entonces, hoy en día ya te pueden notificar por buzón tributario, y es equivalente a una notificación personal. Guau. O sea, si no respondes en tres días, le das por hecho a la autoridad que te llegó el... Al cuarto día se considera como notificado. Uh. Es correcto. Guau. Híjole chavos. Y de hecho ya hay multas por no habilitar tu buzón tributario, porque lo que hacían muchos era nunca habilitaban su buzón tributario. Entonces, pues la autoridad no te podía notificar por ahí. Claro. Entonces limitabas a la autoridad, y a raíz, a partir, si no me equivoco, del año pasado, del 2020, ya implementaron multas por si no activas tu buzón tributario, para que ahora sí te puedan notificar sí o sí por ahí. Ok, ok. Ok.